Muy buenas gente, bueno pues hoy vamos a pasar a realizar nuevamente el sorteo del DLC Economy Deluxe cortesía del amigo Yoragon que realizamos hace unos días, hace 5 días, bueno, concretamente cuando subo el vídeo será hace 6 pero vamos a realizar nuevamente este sorteo porque el que resultó vencedor, el amigo Roku Kuderian en el momento en el que le informamos de que había ganado el sorteo, él ya había adquirido este DLC Economy Deluxe así que voy a repetir el sorteo con las mismas personas, voy a coger por aquí todos los nombres, copiamos esto meterse bastante igual a la página de sorteados, empezaremos sorteo simple, pongo por aquí todos los participantes control V, copiamos y para que veáis aquí todos los nombres, todos vosotros, por aquí están, vale en esta ocasión va a ser un DLC el que vamos a sortear, pero voy a poner 3 premios, vale que me lance una lista de los 3 primeros, vale, 1, 2 y 3, ¿por qué? porque si el primero resulta que por H o por B no podemos darle ese DLC, pues se lo daremos al segundo, vale si no podemos darse al segundo, se lo daremos al tercero, así que prefiero que me lance una lista de 3 nombres bien, así que le voy a dar por aquí a 3, aunque solo es un DLC, repito le damos a sortear y a ver que es lo que nos sale por aquí, le damos y Juan Luis es el amigo que ha ganado este sorteo por lo tanto, muchísimas felicidades a Juan Luis, en caso de que no consigamos darle el DLC a Juan Luis se lo daremos a Lucas Campillo y si no conseguimos dárselo a ninguno de los dos, le daremos a DJ Gamer Ase así que muchísimas felicidades a Juan Luis y nuevamente muchas gracias al amigo Yoragon por, digamos, por ceder esta key de este DLC Economy de Luz, que por cierto está genial así que nada gente, espero que os guste este rollete de estos sorteos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao